Estamos en una época del año en la que son frecuentes los pichones, entonces los traficantes aprovechan la situación para bajar los nidos y venderlos. La venta ilegal de aves, sobre todo cotorras y loros y este tipo de aves que son tan llamativas por su plumaje y que tanta gente las quiere comprar de manera ornamental, digamos, para tener en su casa, hace que los traficantes asinen gran cantidad de pichones en lugares muy reducidos, en donde viven sobre sus propios excrementos, no se los higieniza, no se los puede limpiar y cuando uno está enfermo enseguida contagia a todos. Y esas mismas enfermedades son las que después pasan a los humanos que los compran para tener en su casa. Esas jaulas tan pequeñas que ustedes ven que nosotros tenemos solo para mostrar y para crear conciencia, ya ningún animal vive ahí, son jaulas que cuando llegan a Mundo Aparte llegan llenas de aves. Muchas veces los decomisos, los allanamientos a los traficantes, nos traen las aves en las mismas jaulas que ellos tenían para venderlas y son totalmente hacinadas y sucias y enfermas. Nosotros tenemos extremos cuidados como la limpieza, la ventilación, incluso hay medicaciones preventivas para la primer cuarentena que hacen los animales antes de ingresar al sector del refugio en donde ya viven otras aves y bueno, de esa manera se minimizan los riesgos para los animales y para los voluntarios. Bueno, la recomendación es que esos animales son de la naturaleza, no son para los chicos y que cuando alguien le compra un animal silvestre a un forraje o a un traficante o a quien sea en la ruta, en realidad está comprando algo robado, decimos nosotros, está comprando algo que el traficante se robó de la naturaleza. Entonces la sugerencia es, los animales silvestres los dejamos en libertad y los dejamos que hagan su vida. Ellos incluso tienen un rol ecosistémico, tienen una función en la naturaleza importantísima. Y en nuestra casa compartimos nuestra vida con perros, con gatos, con animales domésticos que además sabemos que hay que vacunarlos, que hay medidas que tener para que no sean riesgosos mientras que los animales silvestres sigan su vida en el medio ambiente.